... Estamos con Carolina durante un grupo que está sonando muchísimo y que está conectando muy bien con toda esa generación de jóvenes que encuentran en el rock todavía esa música que les identifica. Hay muchos más rockeros en España, chicos, de lo que nos pensábamos y gracias a vosotros nos estamos dando cuenta. Eso parece, ¿no? No sé, yo no les veía tanto. Tú no les veías tanto. Bueno, ¿qué opináis? Me imagino que en estos tiempos reguetoneros que un grupo de rock esté como vosotros triunfando y amando la atención entre la gente joven es buenísima noticia. Está genial, vamos, nosotros ya hemos ido a conciertos bastantes años y solíamos encontrarnos las alas vacías. Ahora como que, bueno, parece que está pasando algo, pero bueno, tampoco te creas que... Qué mucho. Ellos son modestos, pero lo cierto es que la gente joven ha encontrado en vosotros y en vuestra música, en vuestras canciones y sobre todo en las letras de las canciones, algo en lo que identificarse. Los que ya pasamos un poco, ya hace tiempo que dejamos los veintitantos o los treinta, pues vemos a una nueva generación de jóvenes que tiene muchísimas inquietudes y cosas que le preocupan de cómo está hoy en día todo este mundo, ¿no? Vosotros habéis cogido todos esos temas y los habéis convertido en canciones de éxito. Bueno, supongo. No sé, al final, sobre las letras tampoco quiero decir. Yo escribo lo que me pasa a mi alrededor y ya está. Y no sé, si es verdad que, bueno, que ahora como yo creo que ojalá lo que hacemos sirva para que la peña joven se empiece a interesar más por ir a los conciertos de grupos de guitarras y tal, ¿no? Bueno, queremos descubrir el nombre. Carolina Durante, ¿por qué? ¿Cómo nació? ¿Cómo nace el grupo? ¿Cómo nace el nombre? Porque es un grupo muy joven. Estamos hablando de hace dos, tres años atrás, ¿no? Hace dos años o así. Pues nada, es un amor de verano de aquí nuestro amigo Martín, de la época en la que no había redes sociales y entonces quedó ahí en el olvido. Y nada, era un poco pues un homenaje a esta chica. A esa chica y a toda esa época en la que no teníamos los teléfonos ni whatsappeábamos ni nada. ¿Os acordáis vosotros de esa época o no? Perfectamente, claro. Perfectamente, ¿no? Bueno, yo quiero que me habléis de esas canciones. No son demasiadas, pero muchas se han convertido. Ya en éxitos de la música en España, conectando incluso con esos estilos más rockeros, más gamberros, que yo recuerdo de mi época, de los años 80, de los años 90, que había mucho grupo rockero muy gamberro. Pues sí, la verdad. Yo creo que tenemos más de los 90 que de los 80. Pero sí, estamos ahí recuperando la verdadera esencia del rock. En esta época, como bien dijiste tú, antes del reggaetón, el trap, la música urbana y todo eso. Bueno, ¿cómo nacen cada una de esas canciones? ¿Aquí quién escribe? ¿Quién compone? ¿Cómo os lo montáis? A ver. Pues componer componemos todos, en verdad. Vamos al local de ensayo con ideas que ha tenido cada uno con su instrumento y luego llegamos ahí y lo juntamos todo un poco. Al final, el que escribe las letras es Diego, pero a veces viene Diego con una melodía de voz o con una melodía que tiene en la cabeza y nos la canta y ya tocamos. O viene Mario con una guitarra y ya le seguimos. Va un poco así, es un poco caos. Tengo que confesar que yo me he metido en redes para buscar, ver videoclips vuestros y me da la sensación de que os lo pasáis muy bien. O al menos eso es lo que se transmite en las canciones y en los videoclips. Yo creo que también eso es lo que ha conectado con la gente. Sí, al final montamos el grupo para pasarlo bien y bueno, uno de los objetivos principales sigue siendo eso. Bueno, quiero también que me contéis las colaboraciones que habéis hecho porque estáis aquí y habéis sacado grandes éxitos, pero os habéis rodeado de un montón de buenos profesionales que han aportado a vuestra música y a vuestras canciones algo más, algún ingrediente más, ¿no? Que le ha dado como más chispa al tema. Sí, bueno, en directo, por ejemplo, bueno, se subió a cantar con nosotros Adolfo de Airbag, Joaquín de los Nikis también, Violeta y bueno, por supuesto, pues Amaya, ¿no? Que hicimos la versión esta de Marcelo Criminal, perdón, ahora sí que sí, y eso está incluso grabado y todo, ¿no? En plan en estudio. O sea que sí, bueno, gusta tocar con amigos. Bueno, quiero que vosotros mismos presentéis a nuestro público pues alguna de vuestras canciones, las que pensáis vosotros que están conectando más con la gente, los éxitos o que a lo mejor os gustan más a vosotros, que no siempre coincide lo que más éxito tiene con lo que más te gusta a ti, ¿no? También depende un poco de, pues tú al final cuando tienes el disco decides cuáles quieres que sean los singles, y al final obviamente en esas canciones pues la gente va a poner más ojo porque las adelantas, sacas videoclip y tal. Y ahora estamos como intentando sacar más videoclips porque realmente pensamos que no, o sea, que es un disco bastante equilibrado, que las canciones, joder, que hay bastantes temas que nos gustan y que no queremos a unos más que otros, ¿no? Entonces vamos a intentar tratarlos bien y que la gente pueda decidir cuál es la que más le gusta sin que nosotros les digamos, mira, estos son los singles. Bueno, yo no sé si sois conscientes de que llevar dos años o tres en un grupo y que una discográfica potente ya apueste por ti, que la gente te conozca, que empiecen a interesarse por ti, nombres importantes de la música, otros grupos y demás, y además es casi un logro porque hay muchísimos grupos que llevan años y años ensayando, intentando sacar un disco en algún local de ensayo y demás, ¿no? Y vosotros lo habéis conseguido de una manera mucho más rápida, pero me da la impresión de que mucho más natural, ¿no? Como si casi, casi jugando, ¿no? Pues sí, tal cual lo dices, yo creo que, no sé si será una de las claves de las que antes preguntabas, en plan de por qué le gusta tanto a la peña, pero puede ser la manera en la que nos tomamos este asunto, ¿sabes? Muy natural, muy con la calma, sin ninguna expectativa en ningún momento y así. Contadme cómo va a ser ese disco que tiene que presentarse al gran público. ¿Cómo va a ser? ¿O cómo es? ¿O cómo es? Bueno, es que de momento... Sí, pues es un disco, como te decía antes, yo creo que está bastante equilibrado. No creo que sea un disco de estos de la misma canción diez veces, y tampoco es un disco que nazca de un concepto muy elaborado, sino que, pues eso, hemos ido haciendo canciones. Sí que es verdad que hemos ido pensando, en plan, a nivel de sonido, qué le hace falta al disco, un medio tiempo, una canción más rápida o cosas así. Y eso, yo creo que es un disco equilibrado, en general. Creo que eso lo hemos conseguido. Bueno, escogerme cada uno algún tema que os guste especialmente de ese disco que ya se puede escuchar y que sea alguna canción especial para vosotros, que os identifique, o cada uno me imagino que debe tener su bombón preferido en la caja, ¿no? Pues yo voy a decir El perro de tu señorío. ¿Esa canción? Háblame de ella, a ver, dime algo. Pues habla de, no sé, como de estar ahí con la correa puesta al cuello, ¿no? Ese agobio, ¿no? Existencial de los tiempos, ¿no? Sí, bueno, el tema de, no sé, supongo que, bueno, yo lo interpreto como un amor mal llevado, ¿no? Y que te hace arrastrarte por los suelos. Bueno, entonces es una canción intensa. A ver, ¿tú te quedas con...? Yo diría con la de joder, no sé, me mola mucho. Ahí tiene una letra muy, no sé, muy directa, muy que llega, puede llegar a cualquier persona porque al final muy poca peña tiene claro qué hacer con su vida y todo eso. Bueno, ¿y vosotros? Pues yo hoy te voy a decir Cementerio. ¡Joder, macho! Te la he quitado. Te la he quitado, ¿no? Sí, y es la primera idea que cambió. Sí, porque realmente es una canción que me divierte mucho tocarla en directo. Creo que es bastante directa, son dos minutos de canción. Y pese a que hable de eso, del cementerio, de ir a visitar a los difuntos, creo que es una canción muy divertida y muy festiva, muy de celebrar. Y tú, Bea, para acabar. Yo voy a decir Cuando Niño porque creo que es así como la más diferente del disco. Y además me ha hecho mucha gracia porque la gente la ha recibido, que no se esperaba algo así. Pero bueno, hemos logrado, con esa canción es curioso porque la gente la tiene como la mejor del disco o directamente que no entienden por qué está ahí. Bueno, pues os agradezco mucho estos minutos con nosotros, seguir ensayando, preparando todos estos conciertos que van a venir, que tienen bastantes, además de cara al otoño, ¿verdad? Barcelona va a ser uno de los lugares, ¿no? Sí, el 27 de diciembre. 27 de diciembre, pues ahí está la cita. Y no os penséis que son tan serios, luego si ponéis en casa algún videoclip veréis que son unos cachondos y que nos lo pasan muy bien haciendo lo que más les gusta, que es la música. Muchas gracias por esta banda de rock que recupera y creo que pone en su sitio al rock español bien hecho y que encaja y gusta a la gente. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias.